You can run out for a long time Run out for a long time Run out Hey, buenas a todos y bienvenidos a La grabación Con L De el primer Pack de mods De En el futuro, vale? Dos cositas, el pack de mods Va a tener cambios hasta que termine la serie En estos días que he vuelto con la serie Hasta que termine Para tirar Y Hoy le subo el pack de mods Lo más seguro Es que si veo que hay algún craseo Como he visto que me dio Le saque dos mods a ustedes No se van a dar cuenta cuando lo suman Porque son 76, 77 mods Y tendrán 75 Es prácticamente lo mismo y los dos mods Se los voy a decir Y Lo van a tener en cuenta para cuando jueguen Segunda cosa El pack de mods a veces Pega el craseo Cuando tu entras Porque es una entidad del mundo Una... Es algo en el mundo que es lo que hace que crasee, vale? Tienen que cerrar el minecraft Eh... Volverlo a iniciar y crearse un mundo nuevo Y van a aparecer en algún lugar Donde no se dé el craseo Porque el craseo se da en un 1% de toda la generación de terreno Así que ya de por si tienen que tener muy mala suerte Eh... Hoy voy a subir el video del java De... Por que java da errores en la 1... En todos los windows 10 En todos los windows va Y... Ahora voy a subir este pack de mods Dos cosas más Para poder jugar en un pack de mods entero Hay que poner un tradeador Si quieren se hacen una aldea Lo que quieran Una mini misión Y se ponen un tradeador Porque hay un par de mods que están en fase de prueba Yo los descargue en fase de prueba alfa o beta o alfa Y... Eh... Hay algunos objetos que no aparecen en el mundo, vale? Eh... Pero son un par de mods aislados Recuerden que yo hago mods con... Eh... Cosas que todavía son experimentales Y que serian ustedes los primeros en probar esos mods o algunas cosas En este pack de mods no tanto, pero en otros si Así que tenedlo en cuenta Y este creo que es el que más derrapó en algún... Un par de cositas Pero es muy jugable Y este pasa a tener una muy buena experiencia de juego Este Serpy, como ya saben, tiene alas puestas hoy Y vamos a empezar por... Los mods que no se ven a simple vista A simple vista Primero está en la versión 1.7.10 Les voy a dejar el 4G abajo Igual que el link de la descarga Del pack de mods Eh... Asimismo no el mapa Porque ven, mi mapa ya está bastante destruido Por... Como se dieron las cosas en la serie, etc. Eh... Tenemos el Damage Indicadores Eh... Cada vez que nosotros tenemos una entidad cerca Vamos a exponer un... Un Creeper, por ejemplo Van a ver Que... Este es el Creeper Uno de los Creepers de mi Texture Pack Que por cierto, se les voy a dejar el nombre del Texture Pack Y como pueden ver Les va a aparecer el... Eh... El Damage Indicadores Les da... Eh... El tipo de mod que es Y el Waila Les dice... De que mod proviene ese mod Así que pensé tener los dos para darles mucha más información Ya que es un pack de mods técnico, vale? En toda la medida traté de hacerlo lo más técnico Eh... Después tenemos el Optifine Que lo tienen... Aquí como pueden ver Todos los... Los ajustes de video están en forma de Optifine Es donde más se nota El Waila, como ya les dije El Bubbles Que es... ¿El Bubbles lo tengo puesto? No, yo no tengo Bubbles ¿Tengo Bubbles? Es que tengo el Creeper abajo Y no quiero que... No quiero que... Que me pete un Creeper en la review Sería... Sería bastante gracioso Eh... Vamos a quitar el Creativo un momento Y no, no tengo Bubbles Pues... No sé por qué dije que iba a tener Bubbles en este... No sé por qué... Ah! Lo debo de tener instalado como secundario para que pudiese andar un mod Bueno, él lo tiene Pero no hay nada... Que necesite Bubbles El Dragon's Core Para... Un mod que vamos a ver en un momento El... Bear Forge Core El Codechigen Core El Code Core Son Cores, eh El Custom NPC Que es el mod que... Les agrega... Eh... Que puedan hacer los tradeos Pruebas... Eh... Que puedan hacer historias dentro de sus mundos Etcétera, etcétera, etcétera Después está... El EJML Core Que es para un mod El Dungeon Pack Que como pueden ver está bastante... Se puede ver bastante potente en el mundo El Galacticraft Core Y Planets Que agrega más planetas al Galacticraft Como pueden ver Tenemos... Creo que dos anillos más de planetas El JojoADB El... sí El JojoADB El Levels Que... Lo que hacen el Levels Es que cuando Tú tienes una espada Y la usas mucho Te va subiendo a nivel Y le van dando Más potencia Y distintas características A la espada Como escartamientos Que son... Medio random Pero... Se lo traba El Mantle El Raid Minimap Que es el minimap Que tendremos aquí arriba Y el Super Enchance El Super Enchance es un mod que Junto con otro mod que veremos Más adelante, nos permite Tener encantamientos nivel 10 ¿Vale? Así que está Super guay, vamos a empezar Fuerte, vamos a empezar Potentes, tenemos aquí El Aliens Versus Predator mod De sus mejores características Este es un mod que nos trae Una enorme cantidad de crafteos Distintos, una mesa de crafteos Variada Con muchos Mobs, dos dimensiones Distintas a las cuales podemos Ir pero solo Por el momento solo En creativo, hay una forma de ir Pero hay que mezclar un montón De cosas y no se los recomiendo Yo les recomiendo que si quieren ir Se puede jugar totalmente el mod sin necesidad De ir hacia allá, pero si quieren ir Hagan Hagan la vista en creativo O creense un portal Pero no vayan Utilizando portales Porque en este pack de mods Los portales están buggeados Lo que yo les recomiendo que hagan Es que utilicen La pluma de viaje Del custo en el PC Se la guarden O lo pongan en un tradeador Con el custo en el PC Y puedan viajar Asimismo Este mod Tiene una mesita de crafteo Distinta Que se los voy a explicar ahora Se que tengo que subir La review del mod Pero me parece que Reviews del mods Ya no voy a tener tanto en este canal Por el simple hecho De tiempo ¿Vale? Porque hacer una review de mods Y no hay mucha reciprocidad Para que la gente vea Una review de una de mis series Tienen que estar muy interesadas Viniendo de otras series ¿Vale? Es esta La Ensembler La Ensembler Funciona de tal forma Que tu cuando tienes los items Te dice automáticamente Que te puedes craftear Y te va poniendo aquí abajo Que es lo que necesitas ¿Vale? En la parte de aquí Y es bastante Bastante útil Y además tienes para craftearte Por 1, por 4, por 8 Etc, etc, etc Hasta por 64 Y te va dando Las distintas cosas de los mods Que les recomiendo Que vayan probando ustedes Y también los componentes de crafteo Te lo da la misma máquina Tenemos criogenizadores Tenemos los distintos tipos de mods Armas Que están, la verdad Muy guays Armas van a tener En este modpack Cientas Quizás Miles ¿Vale? Y lo que tiene el mod Es que se recarga con la R ¿Vale? Bueno Esto Vale Ahí tienen ¿Ven? Se fija Con el click izquierdo Y se dispara con el click derecho Solo que esta arma Está medio agudadita Esta Esta no ¿Vale? Esta tiene Como una mida ¿Saben? Recargas Apuntas Y disparas Solo que Como que te da el colectazo Hacia atrás Vale Les voy a mostrar Algunos mods Que se pueden encontrar Los últimos dos mods Son de fase beta De pruebas Pero les voy a mostrar Un par De que si se pueden encontrar Ustedes Empecemos con el Senomor Stipper Que este es un jefe Que aparece Muy muy De vez en cuando Pero puede aparecer ¿Ven? Es este de aquí Ehhh Se ha agudado Un poquito Pero bueno Después tenemos Este que va debajo Del agua Este que va debajo Del agua Que es Uuuu Uuuu Ostras Me salieron dos Son Deacon Sharks Que son No son xenomorfos Pero son Aparecen en una De las dimensiones Y la verdad Miren Si quieren morfar A ese que está ahí arriba Se lo morfa Toma Toma Uy va Bueno Menuda peleita De bichos Vale Después tenemos El xenomorf queen Que voy a sacar Una espada cheta Para esto Porque Este bicho Lo que hace Es que Ehhh Con un simple Con matarlo Una vez De Te consigues Una enorme cantidad De experiencia Pero el problema Que tiene este bicho Es que va saltando huevos De un bicho Que si te mata Pierdes todo Así que Está bastante bien Ven Es este Bueno La cola no se aprecia Pero La cola del bicho Es todo esto Vale Cuando A la cola Le va a salir Como una corteza verde Y es cuando va a empezar A poner los huevos Vale Y tu cuando matas Este bicho Es inofensivo Pero cuando lo matas Me ha hecho Que nivel tengo Que nivel tengo En la espada Vale Cuando lo matas Te da toda esta cantidad De niveles de experiencia Que son como 150 niveles de experiencia Y los bichos Te european Los cascos Y la armadura Del mob Que son de Xenormorph Vale Lo cual está Super bien Después Los que son Mobs de pruebas Están un poco Bugueados Si se quieren Pero se supone Que se van a encortar En el planeta En versiones futuras Que son El Hellhound Que es este bicho De aquí Que es tipo Una vaca Y este de aquí Que es el Boiler Hay muchos más Pero yo les doy pruebas Estos bichos Son super agresivos Estos cocodrilos Miren Salen del agua Con tal de matar A sus presas ¿Me atacan a la vaca? Se comen a la vaca Vale Y Eso es este mod Vamos con el siguiente mod Que Las nubes no dejan ver Donde puse La review del modpack ¿Saben? Está super bien El pack de texturas Se los voy a poner Abajo también En la descripción Un link Para que se lo puedan descargar Después tenemos El Advanced Light Saber Mod Que te permite Crear sabres luminosos En esta mesa de crafteo Con los materiales En el mundo Si se encuentra En un desierto Tienen una probabilidad Muy baja De encontrarse De encontrarse Un templo De Jedi O de O de Sith Y pueden encontrar Muchos ítems Base Para craftear Los sabres Lo cual está super bien Yo no encontré En esta serie Pero lo pueden encontrar Como pueden ver Los sabres láser Tienen Este color Y aparte Tú cuando los usas Hace Los movimientos De la espada Además Supuestamente Los podías tirar Pero no me acuerdo Cómo tirarlos Yo así que Vale Y tenemos Dependiendo de cómo Haga sensable Te va a salir Con distintos colores Y distintas formas Aquí hay Varios que son básicos Que te vienen Con los crafteos Pero está super bien Después están Los ataúdes De los Sith La mesa de crafteo Todas las cosas bonitas Los templos Se hacen con estos colores Y esta piedra Se puede craftear Después tenemos El Star Miner Mod Que en realidad Es el Antigravity Mod ¿Vale? Que es el que hace Que aparezcan Estos planetoides Que ven aquí Que este está medio Destruido Porque estuve Haciendo pruebas Fuera de cámara Lo que hace este mod Es generar planetoides Con centros Que son estas esferas De aquí Que los planetoides Por cierto Están llenos de minerales Y estas esferas Tienen una Una forma De craftearse Un poco distinta Bueno Aquí estoy En la parábola De Karp Permanentemente Que me encanta Esta parábola Y Como pueden ver En la parte Del centro del planetario Está el núcleo El cual Es el que marca La gravedad Del planetoide Estos planetoides Se pueden configurar Para que la gravedad Sea más grande O más chica Y pueden hacerse Laberintos Y un montón de cosas Ustedes mismos Que la verdad Está super guay ¿Vale? Lo que les recomiendo Es no comer Antes de jugar Con el mod Porque Porque pueden expulsar Muchas cosas También viene Con una diversa Con bastantes Crafteos Te puedes hacer Una cama Dada vuelta Puedes hacer Cultivos al revés Con una serie De crafteos Que la verdad Está muy bien Y tienes estos caminos Que te permiten Andar por la casa Literalmente Dado vuelta Así que está Super super bien El mod Caigo para arriba Y caigo para abajo Lo que les digo No coman antes De usar el mod Se los recomiendo Después tenemos El thermal expansion ¿Por qué me aparece El thermal? Bueno El thermal Tendría que ser Ah no El Buildcraft El buildcraft Vale Es el que te permite Hacer las tuberías Grandes Usé esto Para darle energía A los tubos Pero no tiene nada Que ver Vale Tenemos el buildcraft El de las tuberías Y que te permite Hacerla La primera quarry Que ustedes van a tener Varios quarries En este país De mods Y después tenemos El celestialcraft Es un mod Que se saca De fairy tale Te permite Invocar A los espíritus Celestiales Del mod Y tiene esta Tiene esta armadura Que la verdad Está bastante bien Que es del mod Y bueno Tiene varias Varias armaduras En realidad Que están bastante guays Tiene espadas De Por ejemplo La celestial Cumple Esa hybrid Weapon Bueno Tiene un montón De habilidades Abajo tienen Por cierto Lo de los niveles El Taurus Axe Que es la hacha De Tadrus Throw with Knight Click to ¿Cómo? Hace un ataque especial Esta hacha Este Este ya no está En cooldown Y tiene cooldown Wow Y te marca El cooldown Está super Bien El hacha Esta Bueno Como vieron Tienen Como varias habilidades Especiales Las hachas Lo de los niveles Creo que este no flote ¿Cuánto cooldown Tiene este? Cero Me encantó Vale Y después Tienen Las distintas llaves espirituales Que les permiten Invocar A cambio De niveles De experiencia Que sería Que sería el mana De este mod Los distintos Las distintas entidades Espirituales Del mod Como Sagitario Que está Medio bugeado Dije Medio bugeado Así los estoy matando Yo cada vez Que invoco uno Vale Y después Tenemos Vamos a ver Uno guay Leo Scorpio Aries Capricornio Y Pisces Voy a invocar A Scorpio Ah vale Necesito Poder celestial Niveles de experiencia Bueno Ahora hay que matar Otra Queen Para poder Para poder invocar Uno de estos Después tenemos El Chauscraft Que es Un mod Un tanto Peculiar Es un mod Que utilizaron En varias series No voy a ver Si lo uso En esta serie Porque estoy Por finalizarla Pero Es un mod Que les permite Eso Tener Además Increibles A ver si Lo encuentro por allí Les permite Tener este arco Que les permite Tirar Esto Hacer esto Con la flecha Está super bien El arco Después Después tienen La armadura De dragón Después la espada Que fue la que vieron Que maté a la reina Alguien como Si nada De unos cuantos Espadazos Etcétera 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 Cuenta que tenía Muchísima decoración Y se quedó En Chiselle 1 Porque Chiselle 2 Me daba Crasheos Vale Lo que no me acordaba De este mod Le hice la review Por cierto A Chiselle 2 Creo O al 3 2 creo Es que se podían Crear nubes Con este mod Después Hablaremos de eso Más Más tendido Vale Después tenemos El dense ore Que cuando tú Rompes un ore De estos materiales Te da más Te dropea más cosas Después El dracónica evolution Mod emblemático Para muchos Para muchos canales De youtube Etcétera Que te permite Hacer las armaduras Más chetadas Y las herramientas Más chetadas Como pueden ver Esto Es chetado Vale Y te parece La defensa Etcétera Etcétera Hay algo que me está cargando La armadura Y no sé que es Pero bueno Ahí la tenemos El dracónica evolution También el pico este Que Puedes cambiar Las especificidades Del pico Para que pueda Para que pueda Picar en 5x5 Por ejemplo 7x7 puede picar Y Para la profundidad No me acuerdo Cómo era Para modificar Lo de la profundidad Creo que Bueno Esto pica 7x7 Creo ¿Verdad? Sí Esto es un 7x7 También había una forma De cambiar Para que te pique A lo largo ¿Vale? A lo tendido Pero no me acuerdo Cómo era Y Y ahora no es Momento de verlo Es momento de seguir Con la rubia Así que Vamos a seguir Con la rubia Ah Lo que les decía Miriam Mira por ejemplo La resto Voy a cambiar Esto A uno por uno Estoy bien creativo Olvidando Vale Después tenemos Este mod Que era El Dragon Scales Que también es de dragones Ya lo sé Pero Tiene dragones en su nombre Nada más Les permite tener Esta armadura Que viene con su propia Detardearlas Esta armadura Les permite volar Y les da un montón De propiedades especiales Elijan la armadura Y además Les da Salto Resistencia Visión nocturna Un montón de cosas Les da esta armadura Que se hace con Escamas de dragón Tiny Que Se consiguen En las minas Vale Y todas estas armas También se consiguen En las minas Después tenemos El El Mod De Un mod De Star Wars Que les trae Estas actividades Que son Los drones De Star Wars Por ejemplo Tenemos Air 2KT Air 2C2 Air 2C4 Air 2A5 Y Air 2C2 Y después esta Arturitu Pero No lo encontré Así que Por el momento Lo dejamos ahí Tenemos El Advanced Enchantment Table El Enchanting plus Que Lo que nos permite El Enchanting plus Es Encantar De la forma Que queramos Siempre que tengamos La cantidad De librerías Necesarias Alrededor Como pueden ver Nosotros teníamos El mod De Los Encantamientos Altos De Super Enchant Y esta Me permite Encantar A nivel 10 Como pueden ver Vale Era Solo para Recordarles Esto También tienen El Enchanting plus Para que lo jueguen En este Impresionante Mod Tenemos El Extra Utilities Un mod Que agrega Más que nada Utilidades Al mundo No me quiero meter Me voy a meter Bueno Hay una dimensión De minería Que es esta Después repasaremos Un poco Las dimensiones Cada una De las dimensiones A medida Que sea necesario Después tenemos El Bueno Que Esto trae Un montón de cosas Por cierto Esto Cuando tiras Un bloque Lo tira Lo mete Dentro del cofre Y esta Super bien Vale Como pueden ver Esto lo metido Dentro del cofre Después tenemos El Galacticraft Que todos Casi todos Han jugado Con el Galacticraft Alguna vez Salvo los que Hacian nuevos En mods Y Tenemos El Galacticraft Advanced Más el de los planetas Que son todos Adónces Del Galacticraft Este lo que hace Es traer Nueva maquinaria Y nuevas cosas Al Galacticraft Como este Radioscopio Generator Que es un Generador De radioscopio Con isótopos Una silla Que uno se puede sentar En esta silla Que me pareció Super bien Y un uvo cableado Después tienen El Illuminated balls Que les trae Estos arcos Con los cuales Pueden Iluminar Así Simplemente Y los bloques Si se los llevan Cuando quede Se da Ilumina Así Así Que es Para hacer Como Glowstone Artificial Estos Árboles Se crean Se crean De esta forma La madera De este arco Se crea De esta forma Con Un sapling Y seis De polvo De piedra luminosa Y bueno Es una opción Más Para iluminar El mundo Al principio Después Tienen El Hammer Time Que es El De los Martillos Los picos Las palas Superchetados Y las UCs Superchetados O lo que Las UCs No se por qué No les usan Después Tenemos Inmersive Ingeneric También Tenemos El Antique Atlas Que no se Por qué No está Pero les trae Un manual Con el cual Pueden Tipo Indiana John Si no quieren Utilizar El minimapa Marcar cosas En el mapa Y ver El minimapa En una forma Mucho más Mucho más Extensa Voy a ver Si lo encuentro Acá Acá está No sé por qué No lo tengo Pero Aquí está Ven Les permite Ver Y a medida Que vayan Descubriendo Un mundo Pueden ir Pueden ir Ampliando El mapa Se amplía Todo lo que Ustedes quieren Como pueden ver Le pueden darle Zoom Con la ruida Del ratón Pueden marcar Cosas Con Lo que Ustedes quieran Punto de muerte Espada Como es que van a Pelear Una dungeon Donde Donde Me morí El Inverse Ingeniering Les trae Un montón De Cosas De Ingeniería También Unas armas Que la verdad Me gustan Mucho Que son Pistolas Que después Ustedes Le pueden Cambiar El color Etcétera 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 También Se cambia Aquí el color De las armas Porque aquí Se pueden Poner Unos Perganiminos Que se pueden Encontrar En aldeas Etcétera Etcétera Es un Mod Que también Agrega Chicha Una forma De energía Y un montón De máquinas En una red De maquinaria Interconectada Que la verdad Está muy bien Después tenemos El Industrial Craft Es un mod Bastante Impresionante Muy extenso Difícil Y Ustedes Pueden Ponerse La armadura Esta Que ya Perdí Una parte Pero Está bastante Bien Esta armadura Le da Un montón De propiedades Muy buenas Esta es La última Armadura Del mod Que se Craftea Así Es una locura Este mod En cuanto a los Crafteos Te puedes Joder Chango Para hacerlo Después Tienes Tu Propie Forma De Energía Y La TNT Industrial Y Wow 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 Después Tenemos El Kingdom Of The Overworld Es Un mod Que Te Trae Dunions Jefes Y Crafteos Nuevos Que Vienen Muy Bien Para el Mundo Lo Que Si Ustedes Si Quieren Pueden Generar Sus Propias Dungeons Si Ven Que Quieren Tener Una Dungeon Cerca De Su Casa Vale Como Por Ejemplo Y Esto Esto Lo Quería Hacer Aparte Como Ustedes Pueden Generar Una Dungeon De Este Estilo Minuto Minuto Ahora Ahora Les muestro Ahora Les muestro Por cierto Miren como Carga Este Mundo Hay Tenemos La Dungeon Ven A veces Hay que salir Y volver A entrar No se Por qué Pero Son Dungeons Verdaderamente Colosales Las que Aparecen Por el Mundo Y Las Dachos Están Bien Rellenitas Vale Y Están A mi Me encantan Estas Dachos Porque Son Laboratorios Castillos Un montón De Cosas Los Castillos Son Tienen Paredes Del Pimbo Así Que No Piquen Los Castillos Se Los Digo Desde Ya Porque La Van Al Vale Después Tenemos Ah Con Aquí Esta Esto Es Termita Termita Sin Cocinar Que Se Hace Con Termita Aldaz Que Se Hace Con Un Carbón Cinco De Hierro Un Cubo Con Agua Y Dos Mecheros Le Es Uno De Los Materiales Combustibles Más Fuertes Que Hay Después Tenemos El Light Bridge Sandor Que Te Puede Permiten Hacer Puentes De Luz Y Puertas De Luz Que Yo Tengo En La Serie Les Recomiendo Que Viene Con Varias Cosas Adicionales Como Puente Se Puede Poner Así Y Si Nosotros Le Damos Una Señal De Reston Como Puede Ser Una Palanca Que Salió La Palanca Ponemos Aquí Y Te Genera Un Puente De Luz Hasta Muchos Bloques Vale O Hasta Que Pare En Esto Como Un Bloque Para Parar Y Bueno Tienen Estos Puentes De Luz Que La Verdad Están Excelentes Me Encantan Y Además Van Muy Bien Con El Paio De Texturas Y Además Tenemos El Gravity Lift El Gravity Lift Es Luz Es Un Trampolín Vale Un Trampolín Que Tú Puedes Que Tú Puedes Ver Hasta Donde Llevar Y Por Cierto Que Me Tive Las Texturas Desde Cambie La Computadora En Nuestras Texturas Que No Habéis Visto Después Tenemos El Laser Creepers Robo Dino Riders From Space Vale Que Te Trae Dos Estidades Creepers Laser Y T-rex Robots Vale Y Unos Pueden Venir Montados Encima De Otros Básicamente Son Jefes Que Te Encuentras Por El Mundo Y Te Permite Craftear Una Vez Que Matas Varios Esta Arma Que No No Vos 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 Después Tenemos El Mod Loveli Robot Que Te Permite Craftear Sirvientas Robot Que La Verdad Esta Bastante Bien Me Gusta Me Gusta Mucho Este Este Además Defienden Muy Bien Las Casas Porque Tu Puedes Ponerlas En Modo Ataque Con Una Espada Dándole Clic Derecho Si Derecho Y Estas Chicas Van A Atacar Vale A Todos Modos Chicas Se Acerque Y Cuando Los Atacan Atacan Directamente Después Tenemos El Morores Que Mete Un Montón De Minerales Más Nuevas Armaduras Que Además Combina Muy Bien Con Los Mods Industriales Después Tenemos El Machinimas Modular Powers Que Te Permite Craftearte Esta Armadura Y Esta Es Una Armadura Que Tiene La Capacidad Recientemente O Pueden Mejorarla En Esta Mesa De Crafteo De Aquí Vale Como Pueden Ver Además Hay Una Parte En Donde Ustedes Pueden Agarrar Algo De La De La De La Armadura Y Pueden Cambiarle Los Colors Los Tamaños Las Texturas Y Las Formas A La Armadura Lo Incluso Los Colores Yo Tengo Esta Armadura La Puse Rojo De Centro Verde Violeta Y Negro Lo Lo Y Te Da Le Da Propiedad De Cada Armadura Puede Darte Propiedades Creo Que Hay Un Parque No Pero Dan Propiedades Nuevas A Los Jugadores Tenemos La Wither 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 La Armadura Del Wither Tenemos Mesa Puertas De Madera Del Nudo Quiero Ver Si Que No Tenga Nen Item Porque Acaban De Ver Que Solté Un 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 It Que No Se Ve Vale Tenemos Estas Puertas Vale Que Son De Ladrillo De Nether Y Estas Puertas De Duro Que Son Nuevas Y Estos Árboles Que Aparecen En Nether Que Tanto Parpadean Está Super Guay Las Ojas Te Las Puedes Llevar Y Sigue Parpadeando Y Puedes Hacerte Un Cristal Que Parpadea También Y Estás Super Guay Después Tenemos El Meda Díganmelo Ustedes En Los Comentarios A La Versión Final Porque Hay Un Par De Cosas Que No Logro Encontrar Por Ejemplo Puedo Llegar Al Punto De Crear El Meda Bot Pero No Se Como Cargarlo Porque Cuando Le Das Una Orden Dice Que Está Fuera De Energía Posiblemente Se Cargue Con Mods Eléctricos Pero Todavía No Hecho La Prueba Y No La Quiero Cagar Este Es Otro Mod Que Quiero Sacar Que Es El Modern World Contagion Vale Que Básicamente Es Un Mod Para Misiones Que Puse Para Misiones A Ustedes No Les Sergan Entre El Mundo Ustedes Así Que Después Tenemos El Plasma Otro Mod Que Este No Lo Voy A Sacar Pero Ustedes Tienen Que Tener En Cuenta Que Para Poder Jugar El Mundo El Mod De Base Les Agrega Un Montón De Díquidos Que Entre Si Interactúan De Formas Distintas Uno Se Explotan Otros Se Transforman En El Agua En Obsidiana Etc 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 Que Son Todos Estos Líquidos De Aquí Si Consiguen El Plasma Le Dan Poder A Esta Maquinita Aquí Poniendo Plasma Y Pueden Poner Con Estos En Bases Pueden Llenarse Los Líquido X Que Son Los Líquidos Que Aparecen Aquí Agarran El Plasma Y Por Ejemplo Nosotros Tenemos Este Líquido Que Es Neptunium Vale Ponemos El Neptunium En El Suelo Como Pueden Ver Expande Bastante Rápido Agarramos Este Vial Que Tiene Su Forma De Crafteo Fácil Y Agarramos El Líquido Como Pueden Ver Acá Va a Salir Un Polvo Con Ese Polvo Pueden Hacer El Resto De Cosas Del Modo Vale Que Están Muy Bien Tienen Armas Que Son La Leche Del Cordero Etc Vale Continuamos Menos mal Que Bebí Agua Antes De Empezar Tenemos El Pokémon MD Que Tira Tres Objetos Distintos Tres Máquinas Que Son De Grafeo Una Es Una Forma De Energía Otro Es Un Vespene Condenser Que Les Permite Castear Un Montón De Cosas Y El Otro Es El Xen Naga Dynamo Que Les Da Mayor Energía O Mayor Potencia Las Cosas Que Pueden Llegar A Hacer Con Este Mod Van Aparecerles Un Montón De Pokémons Malvados Por El Mundo En Los Cuales Pueden Pelear Contra Ellos El Mod Trae Unas Tijeras Que Les Permiten Descastear Cosas Por Ejemplo Cosas Bases Armaduras De Hierro De Oro Cuero Y Las Armaduras Propias Del Mod Así Como Les Permite Conseguir Distintas Cosas De Distintos Materiales Por Ejemplo Pueden Conseguir Cuero De Shadows Lo Cual Está Muy Bien Y Van Encontrar Distintos Tipos De Pokémon Malignos Como Les Dije Recién Por El Mundo Estos Tienen Distintos Niveles De Dificultad Por Ejemplo Está El Swider Wind Shark Que Es Un Perro Después Tenemos El Spawn Cleches Fur Fur Malma Fur Fur Que Es Un Perro Vale Les Voy a Mostrar Un Par Nada Mas El Boss Maite Llena Que Es Marrón Con Dos Cabezas Es Como Son Como Pokémon Mutantes Vale Tiene Resistencia A que Lo Empujen Este Bichito Sabe Vale Vas Miriam Rappin 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 Listo Van Soltando Dropendo Diferentes Es Después Tenemos Un Pequeño Litten Un Ditten De Madera Después Tenemos Un Umbrion Que Tiene Hueso Tiene Algo Como Espalda No Como Un Cañón Bueno Debe De Disparar Láser O Algo Por Estilo Está Un Poco Flipado Y Mira Y Esto Es Celestica Una Herramienta Para Celestica El Shinx Que No Sé Que Pocomones No Me Acuerdo Otro Tipo De Umbrion Distinto Que Este Lo Encuentran En El Nether Que Se va Aprendiendo El Fuego Porque Es De Día Como El Me Aprendió El Espada Frost En El Medio Y Después Está El Dumbstone De Afeon Y Cuando Matan Una Determinada Cantidad De Pokémons Tienen La Posibilidad De Que Les Den Un Objeto Con Ese Objeto Se Pueden Craftear Su Trope Pokémon Que Son Estos Que Están Aquí Como Pueden Ver Necesitan Un Will Of The Unseen Que Es Un Libro Legendario Cuyo Crafteo Es Así Y Pueden Craftearse Un Litten Con Blessings Of Aseos Showing One Of Who Was To V Hems In Battle Puedes Encontrarte Lo Que Lo Pueden Grupear En Batallas Vale Esto De Aquí Te Permite Craftear Generar Pokémon Que Van A Ser Tus Van A Ser Pokémon Que Te Sigan A Ti Etc Etc Algunos Pueden Evolucionar Y Eso Vale Voy A Matarlo Estas Duro Papi Ahí Está Vale Dejamos Todo Esto Por Aquí Tienen Las Armaduras De Mod También Que Se Pueden Crastear Etc 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 Después Tenemos El Roadblocks Te Permiten Ir Un Poquito Más Rápido Sin Correr Encima De Ellos Más Básicucha Después Tenemos Slime Carnage Que Te Permite Se Generan Aldeas Y Los Aldeanos De Esas Aldeas Son Slimes Y Estos Slimes Te Tradean Cosas Y En Este Caso Te Tradean Aparte Y También Hay Dungeons Slimes Etc 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 Pero Además Te Tradean Estos Pergaminos Algunos Slimes Que Estas Estructuras De Aldeas Te Permite Vienen De Vez En Cuando Con Slimes Dentro De Ellas Y Estos Slimes Te Traean Más Cosas De Slimes Y Así Sucesivamente Artur Te Traea Con Red Hell Algo Y Estas A Vezes Vienen Con Cosas Pero Esta No Adiós Artur Ostras Esta Se Acaba De Generar Un Golem En Esa Aldea Pasado Años Tratando De Generar Un Golem En Esa Bueno Como Estábamos Tenemos Después El Starcraft Mod El Cual Viene Con Dos Dimensiones Las Cuales Vienen Con Un Montón De Minerales Y Criaturas Distintas Dentro De Las Dimensiones La Cual Te Permite Crastear Un Montón De Cosas Y Te Puedes Crastear Para Ir A Estas Dimensiones Estos Portales De Aquí Estos Portales De Aquí Se Están Activando Un Derecho Y Una Vez Entras Al Tiene 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 Pelota De Vegetta Con La Cual Puedes Votar De Vegetta De De Karmaland 2 Me Parece Que Fue O Karmaland 3 3 3 Creo Que Fue Si Porque 2 Termino Bien Y Tro Fue Que Termino Mal Y Después Tienes El Jojo Bither Adventure El Cual Te Permite Craftear Las Flechas Van Aparecer Vampiros Son Como Cual Los Matas Te Dan Una Gota De Sangre Con Esa Gota De Sangre Decide Si Hacerte La Máscara De Hiddo La Flecha La Flecha La Máscara De Hiddo Te Da Habilidades Sobre Humanas Etc 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 La Posibilidad De Que Si Te Matan Revivir Durante Un Período De Tiempo Y La Las Flechas Estas Que Te Puedes Craftear Te Cada Vez Que Utilizan Una Habilidad Consumen Alimentos Yo Me Tengo Que Craftear Un En La Serie Y Los Dejo Para Que Lo Vean En La Serie Pero Puedes Craftear Con Un Montón De Están Como 16 Están Distinto Que Son Esas Entidades Que Les Digo Yo Que Les Aparecen Al Las Wigs Pero No Me Acordo Como Era Que Les Trae Un Montón De Utilidades Energía Formas De Distribuir La Energía Etc 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 Estos Cofres Super Amplios Los Seners Y Cells Advances Que Este Es El Último Criatur Vale Que Solamente Estas Dos Entidades Estas Entidades Este Es Del Celeste De Este Del Celeste De Este Entidad De Trae Sapos Insoportables Y Vale Vale Mucho Insoportable Macho Listo Y Por último El mod Que Les Traigo Es El Utility Mobs Que Nos Permite Craftear Una Serie De Mobs Que Nos Tenemos Que Craftear Estos Tomos Que Están Aquí Los Cuales Se Craftean De Estas Formas De Estas Formas Con Dispensadores Libros Cabeza Creper Libros Cabeza Escreate Wither Libro Y Calabaza Libro Y Vamos A Tener Los Golems Los El Manual De Los Golems Hostiles O Jugoniste Manual De Las Torretas Manual Del Colosal Golem Y Vamos A Terminar Esta Review Creando Por Ejemplo Colosal De Algún Material Que Se Me Cruza Por La Cabeza Que Va A Ser Desprese Este Blog Requires One The Is Where Creeper Head Must Be Placed In The Center Vale Y Blog Requiere Cobblestone Vamos A Hacer El Cobblestone Roca Que Cobblestone Es Roca Vamos A Buscar Una Creeper Head Vale Y Siguiendo Estas Instrucciones Nosotros Supuestamente Podemos Hacer Golems Gigantes Esto Me Salió Una Vez Y Nunca Más Me Salió Vale Vale Tenemos Esto Vale Dos Más A Los Costados Ok Ok Vale Y Supuestamente La Del Medio Es Una Cabeza De Requeered Is Where Creeper Head Must Be Placed Creeper Head Perfecto Per Porque No Funciona Pues Había Una Que Funciono Pero No Me Acuerdo Que Fue Esto Es Requered Voy a Probar Con Otro Material Esto Ya Simplemente Por Obstinación Vamos A Hacer El De Obsidian Obsidian Vale Por Ahí No Es Una Cabeza Creeper Es Una Cabeza De Otra Cosa Por Ahí Calabaza O Algo Por Estilo Pero Me Suena Super Mal Que No Se Puede Hacer Vale No Es Esta Cabeza Tal Vez Es Es Que Leto Calabaza 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 Esto O Esto Ahí Esta Ah No Pero Este Es De Un Gole Normal Bueno Pues Hasta Aquí La Review Chicos Espero Que Les Hay Gustado Mucho De Ser Así Después Fíjense Ustedes De Ser Así Dejen Un Buen Like Espero Que Les Guste Mucho El Pack De Mox Y Les Dejo El Pack De Texturas Y El Forge En La Parte De Abajo Que Se Utiliza Para Que Arrenque Desde Ya Me Despido Un Besazo Un Saludo Y Hasta La Próxima Chau Chau